¿Estáis cansados de que en cada evento de Nintendo no aparezca el Sealsong por ningún lado como cuando vuestro padre se fue de casa a comprar cigarrillos? Pues mira este tremendo jueguito, Constance, ha salido recientemente en un directo del 9.3 del Doritos y tiene muy buena pinta, una jugabilidad y una acción que dejaría en evidencia Team Cherry con el Hollow Knight. Mira este tremendo vídeo y disfruta de este tremendo jueguito que es como si Hollow Knight Sealsong y Splatoon hubiesen tenido un hijo ilegítimo. El vídeo que estáis viendo se trata de la demo de Steam que está publicada ahora mismo. Si os interesa más o menos el juego, recomiendo probarla antes de ver el vídeo, más que nada porque este vídeo contendrá algunos spoilers en algunas zonas que lo mismo pues os apetece más verla por vuestra cuenta. Lo primero que vemos nada más empezar la demo, yo creo que lo que más nos llama la atención es el apartado artístico. La verdad es que se agradece siempre mucho jugar un Metro Ibania con colores muy vistosos, un Metro Ibania muy disfrutón visualmente y este no es una excepción. De hecho está muy interesante que todas las mecánicas estén basadas en la pintura porque por ejemplo los Dases son como si fuese el Splatoon cuando te metías debajo del mapa o parece algún chorro de pintura. Muchas puertas se desbloquean pintándolas con el pincel y todos los ataques son como pues lanzando pintura o atacando con el pincel. Entonces en ese aspecto un poco lo que es el estilo del juego está muy conseguido, a mí me gusta bastante y es un apartado que yo creo que importante y lo han conseguido bastante bien. En cuanto al combate encontramos un juego frenético, yo nada más verlo lo primero que recordáis a la sacucuela del Hollow Knight, ya que Hornet por ejemplo en los trailers que se vio era un personaje que avanzaba mucho más rápido. El Hollow al final no es un juego lento pero sí que en comparación era muchísimo más lento. Entonces en este caso también es bastante similar, los ataques que tiene en este caso Constance, la protagonista, son ataques muy rápidos, muy veloces, tiene Dases hacia adelante y hacia atrás. Tiene también como que se puede colgar en algunos puntos en el mapa para poder desplazarse hacia ellos y poder combinarlo. Luego también lo puede hacer sobre enemigos. Los ataques son realmente rápidos, la verdad que sí, se puede spamear bastante rápido y por ejemplo luego en el boss es algo que utilizo bastante. Por mí un poco lo que podría faltar en este tema es he notado la ausencia de algunos ataques. Por ejemplo cuando atacas con el ataque normal, en este caso la pincelada, solo puedes atacar hacia la derecha o hacia la izquierda. Creo que no puedes atacar hacia abajo, no puedes atacar hacia arriba. No sé si lo mismo luego una vez avanzas en el juego son cosas que se desbloquean. Pero por ejemplo con el ataque con el círculo que es como la magia entre comillas de este juego, sí que puedes direccionarlo hacia las cuatro ejes. En cambio por ejemplo el ataque normal no, es algo que echaba en falta. Luego es verdad que el combate es muy frenético pero también hay que acostumbrarse a ello. A mí me ha costado un poco y de hecho muchas veces los enemigos me golpeaban bastante o moría bastante porque es un poco caótico al principio. Una vez te acostumbras sí que se hace un poco más sencillo. También luego en el juego he encontrado una de las mecánicas que es como que tú vas encontrando en vez de los artefactos del Hollow Knight, los amuletos perdón, tú en este juego vas encontrando como una serie de artefactos que te van mejorando las estadísticas. En principio creo que no hay que equipárselos, por lo menos yo no lo he notado porque encontré un par, uno que me mejoraba el golpe crítico y otro que ahora mismo no recuerdo exactamente lo que hacía. Y son como pasivas que tienes ahí puestas siempre, lo puedes consultar desde el menú principal. En este caso el juego cuenta como un mapa como buen Metroidvania, no lo he podido probar mucho. Sí que es verdad que me ha resultado muy fácil perderme, no lo he podido comprobar mucho porque no tenía desbloqueado como esa parte del mapa. No sé si lo mismo sí que estaba en la demo y no lo he encontrado o es algo que simplemente no han metido en esta demo. Pero sí que es verdad que a veces es un poco caótico. Pasaba mucho en Hollow Knight y en general en los Metroidvania, a no ser que tengas un mapa para coordinarte, es muy difícil a veces encontrar un poco por dónde estás o por dónde has venido o por dónde vas a ir. Y luego, cómo no, comentar los jefes finales. Al final, como pasaba en el vídeo de Lenotria, es un juego también, el Constance, que se basa mucho en los jefes finales. Hollow Knight, yo creo que gran parte de la buena memoria que tenemos muchos, aparte porque es muy buen juego, también los jefes finales se quedan grabados en la mente durante mucho tiempo. En este caso la demo contaba con un solo jefe, que personalmente me ha parecido muy interesante porque no parece que haga nada al otro mundo, pero sí que prueba muy bien las mecánicas que ha sido aprendiendo durante el juego. Es un jefe que te obliga mucho a hacer estos dashes sobre los puntos que hablaba antes. Es un jefe que te obliga bastante a estar atento a muchas cosas, que es algo que a mí me cuesta bastante. Por ejemplo, como en Cuphead, cuando hay muchos proyectiles, pues en este caso parecía similar, muchos ataques que tenía el enemigo. Pero la verdad es que es un jefe no sencillo, al menos a mí no me ha resultado especialmente sencillo, pero sí que lo que me ha gustado es que todo lo que he ido aprendiendo durante los 30 minutos que dura la demo, lo he podido poner en práctica contra el jefe y la verdad es que para mí he tenido una muy grata experiencia. Sí que me ha costado, pero la verdad es que es un jefe que se disfruta bastante. Y poco más se puede decir, la demo en principio dura media horita, a mí es lo que me ha durado, entiendo que si eres mejor un poco menos. Y poco más se ofrece, la verdad. Es una demo un poco para que te quedes con las ganas. Yo ahora mismo la verdad es que tengo muchísimas ganas de seguir el desarrollo, ver cuando lo lanzan, si lo mismo lanzan otra demo para poder probarlo más. Pero la verdad es que muy contento con el juego, es un juego que desconocía y ahora mismo lo tengo puesto en el punto de mira. Así que en general las conclusiones un poco del vídeo es que si os gusta un poco el género Metroidvania, que tenéis muchas ganas de Hollow Knight, Shilson, y de hecho os apetece jugar algo así como más frenético, porque sí que es verdad que Hollow Knight es bastante frenético, pero en este caso yo creo que la movilidad te proporciona otra velocidad distinta. Y Constance yo creo que es un juego que en ese aspecto lo hace muy bien, así que por mi parte yo voy a estar muy pendiente del desarrollo, y si os ha gustado pues os recomiendo que probéis la demo, si no lo habéis hecho ya. Y nada, ya sí que sí, para cerrar el vídeo, lo mítico que se suele decir cosas de youtuber, si os ha gustado os agradecería el like, una suscripción, y si queréis comentar algo yo estaré leyendo, si me contáis vuestra experiencia con el juego, vuestro punto de vista, la verdad es que yo tengo especial interés en saber distintas opiniones del juego, y nada, si lo vais a jugar, disfrutadlo mucho, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!